Lo primero que nosotros hemos pedido, obviamente, es tener un informe por escrito que esperamos se nos entregue respecto a la ejecución de los gastos que estipula la Ley de Emergencia y Seguridad. Saben ustedes que esta reunión era para saber en qué se había gastado la plata de la Ley de Emergencia. Nos dijeron que estaba todo el dinero ya comprometido, pero que se había efectivizado recién un porcentaje solamente de esas compras. En algunos casos, producto de lo que venimos diciendo que es una constante de este gobierno, que es la dificultad enorme para gestionar. Bueno, es una reunión más de este tenor. Entendemos que nos toca ahora a nosotros, como legisladores, miembros de la Comisión, decidir si esta ley tiene que tener o no continuidad en el tiempo. Desde mi punto de vista y por lo que estoy viendo hasta ahora, no. ¿Es lo que pidió el Ministro que se prorrogue la Ley de Emergencia? No, lo que pasa es que la ley dice que si nosotros, los de la Comisión Bicameral, entendemos que no se ha cumplido el objetivo de la ley, la ley queda caída. Desde mi punto de vista, la ley no debería continuar. Obviamente voy a esperar a ver qué piensa el resto de los legisladores. Pero la ley es de mucha preocupación. No solo por la realidad de la seguridad que vemos todos los días, sino en principio por la falta de documentación específica con la que nos encontramos. Nosotros somos una comisión bicameral que no hemos recibido en tiempo y forma la documentación que el gobierno de la provincia tenía que enviar para acreditar que los 3.000 millones de pesos de la emergencia de seguridad efectivamente fueron gastados. Y a eso nos preocupa nuevamente y mucho más después de esta reunión, donde vemos que las fallas de la gestión continúan, donde hay un nuevo Ministro que aparentemente desconoce a la gestión y al Ministro anterior, porque todo el tiempo habla del nuevo gobierno y del nuevo plan, donde pareciera que la gestión arrancó hoy, casi un año de terminar. Y donde vemos que de los 3.000 millones de pesos, digo, no se adjudicó más de 350 millones de pesos, lo que habla, y de acuerdo a propios dichos del Ministro, de una cifra que es irrisoria, que es la verdad que injusta y que es muy inferior a lo que le habíamos dado y a lo que se había comprometido el gobernador a ejecutar. No lo sabemos porque no tenemos la documentación. Ellos hablan de que el presupuesto está comprometido, de que tienen un presupuesto comprometido en un 99%, cosa que puede llegar a ser real. Ahora, la ley de emergencia no solo le dio plata, sino que le dio facilidades administrativas para agilizar esos procesos de compras, de arreglo de patrulleros y demás. Evidentemente, esas agilidades no han sido utilizadas o no ha habido la suficiente voluntad política de gestionar con rapidez esto, porque hoy vemos que adjudicado no hay más de 300 millones de pesos. ¿No sirvió la ley entonces, diputada? ¿No sirvió la ley? Evidentemente hay un equipo de gestión que no sirve.